Van a seguir entregando trofeos y regalos a todos los participantes en esa misma casi orden de actuación. Ahí tenemos a, o va a aparecer ahora, José Manuel Moreno San Juan a recoger. Este es el chaval que habíamos hablado al principio, que ha hecho un par de recortes muy bonitos. Entrega el trofeo Luis Aguilar, que es el presidente de la comisión organizadora. Ahora sale el que ha sustituido a Ángel Luis Mayoral, que es Mariano López García, que va a recoger también su trofeo. Bueno, rectificamos también a José Atienza y a la brigada, porque el sargento también nos echa la bronca cada vez que nos lo decimos. El brigada Montes, don Francisco Montes, que le tendremos también con nosotros a la hora de los sorteos todos los días. Ahí tenemos a Luis Antonio Hernández Millán, que va a recoger su trofeo, que le entrega el sargento de la policía municipal. También otro de los jóvenes participantes, que son, como hemos dicho anteriormente, de los que nos llenan de satisfacción viendo cómo se van superando año tras año. Sí, este es el tercer componente del segundo trío. Ahora ya vemos al primero del tercer trío, que es César Fernández Ramírez, que recoge también su presente, su obsequio. Es preceptivo y tradicional, siguiendo todo este orden de entrega de trofeos, de personajes, y cómo no, también a nuestro amigo Eduardo Hernández. Es un magnífico fotógrafo y que también trabaja mucho para la fiesta de Arganda, para la iglesia y para, en conjunto, la fiesta taurina, con esas magníficas fotos que año tras año va sacando. Ahí tenemos a otro de los participantes que antes augurábamos, o le augurábamos quizá un posible premio en el individual, que es Jesús Navacerrada Pérez, que le hace entrega el párroco, don Manuel. Mira papá, mira papá, mira papá. Y Eduardo, el fotógrafo, presto y dispuesto, en nuestro particular cano. José Javier Vadillo San José. El tercer componente de este trío, José Javier Vadillo San José. También recibe el premio de manos de Luis Aguilar. Andrés Santander González. Aquí ahora tenemos al cuarto trío, a uno de los componentes del cuarto trío, que desgraciadamente no han podido enseñarnos todo lo que saben. Y si podrás observar, Javier, también la ovación ha subido un poquito más el tono, puesto que ha cogido, pues es, el cabreo que no ha tenido su oponente colaboración. Se le ha visto a Andrés Santander la cara de tristeza de no haber podido hacer nada con ese toro. Ahí tenemos a Jesús Felipe García, que era el que comentabais antes que fue cogido aquí en Arganda. Y se los ve que no tienen la alegría de los otros concursantes, desgraciadamente. Y el tercero, Joaquín San Ceredero. También Manolo, Joaquín, es otro de los recortadores que ya le llevamos viendo algún tiempo por ahí. Pero también que es de los que es como de la escuela de Chufi. También es de los que no aceleran, sino va muy lento a la hora de ejecutar el recorte. Y aquí tenemos por último al quinto y último trío, a Alejandro Jorge. Contentos, con satisfacción, porque les ha salido, quizá, vamos, quizá, a mi juicio, el mejor novillo de todos. Y ahí se demuestra la cara. El segundo, que es Nicolás Cobo Pacheco. Con su pañuelo amarillo, que decía Manolo antes. No le gustaba mucho a Manolo. No le gustaba mucho a Vuestro, que como bien apuntaba el color amarillo en el taurino, parece que no le... Pero les ha dado suerte, les ha dado suerte porque les ha tocado ganadores del concurso. Para los reservas también se les va a entregar...